¿Cuáles son los criterios para secuenciar los contenidos? ¿Cómo ordenamos las clases para enseñar, en este caso, el tema que nosotros hemos propuesto, que es las consecuencias de la pandemia? Bueno, ahí en el escrito nosotros desarrollamos, más o menos, hay tres criterios. Hay muchos, igual, hay muchos, ¿no? Pero más o menos nosotros les hacemos referencia a los criterios disciplinares, ¿no? Que generalmente se sugieren para secuenciar en ciencias sociales. Y por eso las remitimos al diseño curricular de Neuquén, ¿no? Cuando uno estudia el diseño curricular, cuando uno indaga allí, se da cuenta que las propuestas de secuenciación están atadas a las lógicas de las disciplinas de las ciencias sociales. Particularmente las dos disciplinas más importantes de las ciencias sociales que son historia y geografía. Entonces, si uno secuencia de acuerdo a la lógica de la historia, lo va a hacer teniendo en cuenta la temporalidad. Entonces, empieza a secuenciar, bueno, queremos abordar el problema de la pandemia, las consecuencias de la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos desde a, temporalmente, a ordenar la secuencia. Vamos a ver qué pasó en China en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, es como si construyéramos esa secuencia temporal donde vamos a buscar las causas para entender este proceso particular, ¿no? Por eso que decimos, hablamos de la lógica de secuenciación temporal, donde ordenamos cronológicamente las clases para ir entendiendo el proceso como se desarrolló en el devenir histórico. Si lo hacemos desde el punto de vista de la geografía, la secuenciación es a partir de las escalas, ¿no? Es decir, desde lo más próximo a lo más lejano. Entonces, nosotros vemos que si organizamos nuestra secuenciación desde la lógica espacial de la geografía, vemos que analizamos lo que sucede a nuestro alrededor para comprender esos procesos, cómo se desarrollan o las consecuencias que tienen o las características que tienen en, por ejemplo, en el espacio nacional, en el espacio mundial o en el espacio continental. Y después mundial. Entonces, lo que vemos ahí es que la lógica de la secuenciación es la escala espacial. Ahora bien, hay otro tipo de lógica para secuenciar que algunos plantean por, que también está presente en el diseño curricular, que es por las competencias de las y los niños. ¿Qué tipo de competencias? Bueno, las competencias, que se llaman las famosas competencias intelectuales, ¿no? O las competencias de aprendizaje. Por ejemplo, que van de las más simples a las más complejas, obviamente. La observación, la selección de la información, la comparación de la información. Entonces, la forma de secuenciar el tema es empezar con actividades que los lleven a desplegar las competencias de aprendizaje, las más simples, hasta alcanzarlas más complejas. Entonces, dependiendo el año, el grado, o el nivel en el que nosotros nos encontremos, vamos a ver de qué manera vamos secuenciando. Siempre empezamos por proponer competencias de aprendizaje simples hasta llegar a las más complejas. O enseñar competencias complejas, como por ejemplo, la relación, la contextualización, el análisis, la reflexión, ¿no? La resolución de problemas, que de todas las competencias de aprendizaje es la más compleja, es la resolución de problemas. Entonces, ahí nosotros vemos que hay varias lógicas de secuenciación. Esto seguro que ustedes lo ven, lo abordan, o lo han abordado, creo yo, en los espacios de residencia y de práctica. Es así. Han hablado sobre el tema de la secuenciación. ¿Sí? Me dice Giselle que es psicolangabé. Digamos, esto de cómo secuenciar, cuál sería la lógica en la que nosotros ordenamos el recorte. Esto es la secuenciación. ¿Cómo ordenamos esto que nosotros queremos enseñar para que se aprenda? Gracias. Gracias.